1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y... ¿Lisa? Sí. A ver, trabájame con Magda, que tengo que tú. Sí. Hola. ¿Qué onda no viene a tu pareja o qué? No tengo que aprender a bailar solo con pareja. Tienes razón, igual lo podemos hacer hasta mejor nosotras. Eh, a ver. Yo soy hombre y mujer. Ok. Cinco, seis, siete, ocho. ¿Cómo no viene? No. Oiga, luego me ayudan como el pasito de papi. Ay, sí, yo te digo. Pero Pablo es lo que tiene de guapo, lo tiene de todo. Sí, de hecho. ¿Qué está? No, no, no. Oiga, no, 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 no. ¿Entonces quieres hablar? ¿Vos? No, 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 no. ¿Vas a ver? Isa, te hablan. Usted tiene como... Isa, contéstame. Te hablan por teléfono. Buena. ¿Qué onda? ¿Vienes al cine con todos? ¿Qué onda, Marce? ¿Quiénes son todos? Ana, Luisa, Pancho, todos. No, sabes que no puedo. Lo que pasa es que quedé de obra Magda al rato. Bueno, pues como quieras. Nos vemos mañana. Ok, bye. 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 Buena. 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 Y aquí voy Vuelvo a desaparecer Si el mundo no me parece Ya no estoy Nunca he sabido perder Si nada me favorece Ya no sé ¿Qué otra cosa puedo hacer? Te molesta por favor perdóname Liza, te abro El silencio dice más de lo que yo puedo decir Y es que hoy nada parece salir bien Hola ¿Cómo estás? ¿Bien tú? Bien Oye, cierra los ojos, te tengo una sorpresa No me gustan las sorpresas Ya, ciérralos, por fa Bueno, ya ¿Qué te pasa? Pues, tú me dijiste que también me querías Sí, pero no en ese plan Perdón Perdón Es que me las pasamos muy bien juntas Y... Pues pensé que... No más pensando nada, ¿sale? A la próxima pregunta Al menos yo te puedo preguntar algo ¿No? Por favor ¿Qué quieres? Soy rara No eres rara Lo que le sigue Pancho, de verdad necesito saber, por favor Pues sí, eres rara Como cualquier niña ¿Qué te pasa? Bueno, ¿tú qué harías? Si, no sé, un niño te... Te llega ¿Te llegó una niña? No No, no, no Obvio no Era una simple pregunta Solo quería saber Pues, sé sincera Dile que a ti te gustan los niños Bueno, ¿y así? Si me cae bien y se enoja Pues le das un beso y ya No, no tiene por qué enojarse Tú nada más eres... Eres honesta y ya Ok Ok ¿Qué pasó con tu superamiga, Marga? Nada Nada, nada César ¿Venas conmigo? Cinco, seis, siete, ocho Espérame un tantito, ¿sí? Sí Hola No, Magda Espérate Porfa Mira, perdóname No fue en mala onda, de verdad Pero a mí me gustan los chavos Y bueno, te quiero proponer algo Si tú quieres Podemos seguir siendo amigas ¿Te late? ¿Te late? Mar Mar Estar disimulando Que vuelo Me hace imaginar Que al fin